Empecé a los 13 años, fue en un shopping, allá por zona norte, fuimos al local de ropa Mimo, y estaba su dueña, y fui con mi mamá y ahí la dueña le dijo la típica, si podía hacer los desfiles de niños, mi mamá que no, 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 que desfiles, moda, es muy chiquita, no, no, pero dale, por favor, y yo también de atrás insistiéndole un poco, y bueno, y eso fue como el puntapié inicial, y bueno, y después vino todo el resto.